Más de 30 niños en la Ciudadela Educativa del Magdalena Medio han participado del programa Pequeños Titanes que ha llegado hasta este sector de la ciudad en la Comuna 7. Los pequeños titanes que tengan esa idea de emprendimiento para poderles despertar ese sentido empresarial para que ellos puedan cada día buscar el logro. De que de los pequeños titanes hay unos niños que tienen unas ideas impresionantes, son unos emprendimientos que lo dejan unos guau y eso es lo que hay que apoyar para que los niños tengan esas ganas de salir adelante y que nosotros podamos poderlos apoyar y fortalecerlos en sus ideas de emprendimiento. Los menores han aprendido a través de la diversión y el juego sobre cómo desarrollar cultura y liderazgo en el emprendimiento con lo que se conoce como entrenamiento 3x3. Perfecto, me gustó mucho y cuando empecé estaba nerviosa y ahora estoy feliz. ¿Por qué? Porque como mi mamá me dijo que yo era inteligente, entonces para llegar a la inteligencia más alta. Que hoy no estuvimos ni aburridos ni nada, estuvimos felices, nos vamos felices para la casa. Emprendimiento, ahorrar, invertir en cosas que uno necesita realidad. Lo que más me gustó fue el video del niño que emprendió para comprarle un carro a la mamá. Hay la invitación abierta a padres de familia de niños entre 9 y 12 años para inscribirlos a fin de que participen de estas actividades y puedan potenciar el espíritu del emprendimiento.